¡Qué buena está tu hierba! Me recuerda a una que fumé que se llamaba Ahora Sufro de Autismo Sí, yo iba a decir que se parece a otra hierba llamada ¿Cuánto tiempo lleva ahí esa camioneta? No, es una nueva que me vendieron, se llama Llévame a Casa ¿Sabes? Me sorprende que una abogada como tú fume ¿No deberías estar luchando contra las drogas y todo eso? Seguro, la guerra contra las drogas es un chiste El gobierno se dedica a inflar el presupuesto de las policías Y encerrar a las minorías sin tener buenas razones legales Y tú, mi amigo, eres una minoría oprimida ¡Sí! ¡No me digas! Te negaron los mismos derechos que a todos los demás Solo porque eres diferente Y yo digo que es una violación a la Constitución ¿Y qué dices? ¿Puedes devolverme mi vida? Voy a tratar Oigan Parece que tengo un problemita ¿Qué te pasa? ¿Ya me llevan a mi casa? ¡Ay, qué feo! Me estoy mal viajando, en serio No, John, tú tranquilo, amigo Tranquilo, vas muy bien ¿Cómo? Sí, tengo mucho miedo No, ya sé, ya sé Está bien, todo está bien, John Tú sigue junto a la pared ¡Por favor, que el ganso no me coma! ¿Cómo cuánto nos falta? Ah, como dos kilómetros Puta, ok Oye, tranquila La pared La pared La pared Gracias por ver el video.